Y aparte, ¿qué son? Y aparte, ¿qué son? Y aparte, ¿qué son? Él me cumbió mi corazón Soy un héroe para Cristo Él me cumbió mi corazón Soy un héroe Soy un héroe para Cristo Él me cumbió mi corazón Soy un héroe para Cristo Él me cumbió mi corazón Soy un héroe para Cristo Él me cumbió mi corazón Soy un héroe para Cristo Él me cumbió mi corazón ¡Atréanme conmigo! ¡Soy un mero, mamás! ¡Soy un mero y para Cristo! ¡Que Dios se humilla por mí! ¡Que Dios se humilla por mí! ¡He encarado sus poderes! ¡Para vivir con integridad! ¡Para vivir con integridad! ¡Soy un mero y para Cristo! ¡Soy un mero! ¡Soy un mero y para Cristo! ¡Soy un mero y para Cristo! ¡Eso es segundo! ¡Más! Soy un maravilloso, soy un héroe para Cristo Vendió mi corazón, 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 soy un héroe para Cristo Dios me ama y es por eso Dios me ama y es por eso que mi vida Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.